Bueno, le damos la bienvenida a Javier Conzo, amigo, además que mezcla oficios que pocas veces coinciden en una persona, ¿no? Realizador cinematográfico, camarógrafo, músico, baterista de rock y ahora también eurodiputado. Bienvenido aquí a La Pupila Asombrada. Encantado de que me invitéis. Bueno, Javier, para empezar por lo primero, tú eres realizador cinematográfico y vamos a ver uno de los trabajos en que has participado que tiene que ver con Cuba, que es este making of de NotiNews, ¿no? Pero también has hecho otros materiales. Sí, la verdad es que, bueno, me he tenido que reinventar varias veces en mi vida. Ya sabes, por si la gente lo sabe, pues allí en España hay una complicación cada día más evidente para encontrar trabajo y tienes que cambiar de trabajo continuamente. Yo durante un tiempo me dediqué, como decías tú, a tocar la batería durante 18 años simultaneado con otros trabajos, hasta que montamos una librería, una tienda de discos. Y luego como había trabajado con mi hermano, José, José Couso, que era camarógrafo, ayudante de cámara, que fue, por desgracia, asesinado por el ejército de Estados Unidos. Eso te cambió la vida, el asesinato de tu hermano en Irak. Absolutamente la vida, ¿no? Y aunque lo había dejado todo el trabajo cinematográfico o televisivo, pues lo volví a retomar. Y curiosamente lo volví a retomar en un curso en el Instituto Internacional de Periodismo José Martín, sobre periodismo audiovisual, ¿no? Y de ahí me lancé. Me compré un equipo NG, un equipo individual para realizar noticias, y poco a poco fui pasando de lo noticiero a indagar más ampliamente, sobre todo el formato reportaje. Empecé a trabajar y a hacer diferentes reportajes. Hicimos una indagación sobre el asesinato de mi hermano. Entre otros muchos, pues sobre cómo meten en cárceles que no son cárceles a los extranjeros en España, que son los centros de internamiento de extranjeros. Pues visité a la valla de Melilla, que es la frontera con Marruecos, en África, donde muchos inmigrantes que tienen que buscar las habichuelas, como decimos nosotros, en la vida intentan saltar a la rica Europa. Y posteriormente, pues estaba últimamente haciendo cosas que cada día me gustaban más, ¿no? Como una que se llamó Una mosca en una botella de Coca-Cola, que es un documental, un mini documental, basado en el trabajo de investigación de Pascual Serrano sobre la propiedad de los medios de comunicación. Y también ahí, Pascual Serrano, pues tiene mucho que ver, sí, con Cuba. Y como decías tú, pues sí, tuve el privilegio de participar ayudando en el Noti News, que por medio del humor, Willy Toledo, Cuba Información, pues se trataba de dar otra imagen a los ciudadanos de Europa y de España, o hispanohablantes, pues de la realidad de Cuba. Bueno, pero lograron reunir ahí un grupo de actores de primera línea, que no cobraron un centavo por hacer este trabajo, como tampoco tú. Sí, sí, increíble. No cobró ahí nadie. Había actores de teatro, actrices y actores de primer nivel de televisión en programas como Águila Roja, que es el líder de audiencia en mi país, ¿no? Entonces, una satisfacción encontrar esa gente que decide ser solidaria con Cuba. Pero bueno, yo quería hablar un poquito contigo también de un episodio que se hizo muy notorio alrededor de las revelaciones de Wikileaks hace tres años, creo recordar. Yo te hice una entrevista también sobre eso, porque hay un discurso, ¿no?, desde Montesquieu y todo esto de la separación de los poderes, y cómo en el caso de tu hermano no existe la separación de poderes, y qué papel jugó en eso la embajada americana que habló con todos los poderes. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo de Wikileaks nos descubrió lo que hay detrás de esos entre telas, pues del poder, ¿no?, realmente, del poder en mi país. ¿Cómo nos mentía el gobierno? Porque, bueno, si la gente no lo recuerda, mi hermano fue asesinado el 8 de abril de 2003, cuando los estadounidenses estaban invadiendo Bagdad, le estaba grabando, ellos mataron tres periodistas, tres cámaras en directo, que no querían que grabaran sus, pues, aproximación a Bagdad o la toma de la margen que les quedaba de Bagdad, ¿no? ¿Con disparo de un tanque? Sí, sí, un disparo de un carro de combate. ¿Contra un centro o de prensa? Un centro de prensa. Mientras, luego hemos sabido, además, que el coronel que dio la orden llevaba empotrado un equipo de la Fox News, ¿no? Mientras mataba a los periodistas incómodos, los de la Fox estaban contando la versión que le gustaba al gobierno estadounidense, pero para eso asesinaron, ¿no? Nosotros llevamos desde aquel momento una lucha increíble, es el último único caso en el mundo que haya abierto contra militares estadounidenses, entonces, eso molestaba tanto al gobierno de Estados Unidos que aunque nosotros íbamos al gobierno español a pedir tutela, tutela para un ciudadano español que fue asesinado frente a un país que en teoría era aliado y amigo, pues, nos decían que sí, que estaban haciendo todo lo posible y gracias a esos cables descubrimos que el embajador de Estados Unidos se reunía con el fiscal general del Estado, con la vicepresidenta del gobierno, con el ministro de Justicia y con algunos magistrados de la Audiencia Nacional, con lo cual, como tú has dicho, los poderes, tanto ejecutivo como judicial, estaban controlados prácticamente por una potencia extranjera como Estados Unidos, lo cual dejaba mi país a la altura, como decimos en España, del Betún. No, el verdadero poder estaba en la embajada de los Estados Unidos. Sí, porque era prácticamente una peregrinación, porque ni siquiera algunos de ellos iban a la embajada o quedaban a comer en otro lugar. Entonces, tú te preguntabas, ¿qué hacen magistrados?, ¿qué hace el fiscal general del Estado?, ¿qué hacen ministros? ¿o qué hace la vicepresidenta de España comiendo y recibiendo instrucciones de un embajador? Con lo cual, ¿qué podríamos decir? Para evitar que se haga justicia, en el caso de un ciudadano español asesinado. Les molestaba que estuviera abierto y que, por ejemplo, hubiera órdenes de búsqueda y captura con todos estos tres militares que sabemos que participó la cadena de mando en el asesinato de mi hermano y sus compañeros y trataban de pararlo por todos los lados. O sea, Estados Unidos juega una doble moral, juega un doble discurso, ¿no? Por delante dice los derechos humanos, la legalidad internacional y luego, por el otro lado, cuando no le conviene, lo que hace es intentar parar la legalidad internacional, la democracia e incluso las relaciones soberanas entre Estados. Bueno, pues ha sido un honor y un gusto encontrarnos aquí en La Pupila Asombrada y aprovechar esta visita a Cuba que estás haciendo para poder compartir contigo estas ideas y también para disfrutar de tu trabajo como realizador sobre el que tenemos que volver en algún momento. Pues encantado y cuando queráis vuelvo y ojalá podáis ver ese trabajo que hicimos que es una mosca en una botella de Coca-Cola. Gracias. Decía Martí que el humor es como un cascabel en la cola de la serpiente haciendo pensar. La principal razón es hacer una sátira de la forma en que nos informan sobre Cuba, ¿no? Básicamente en la que siempre se recalca lo negativo cuando conviene y se oculta lo positivo y fundamentalmente, bueno, ya el trabajo que hace Cuba Información de desmontar toda la manipulación informativa que hay respecto a las noticias que llegan de Cuba pues aportar el granito de arena para echarle un poco el cachondeo también que tampoco nos podemos poner tan serios todo el día, ¿no? Que desde España se está defendiendo la verdad, la causa, el sueño cubano. Este combate contra la desinformación, la manipulación, el ocultamiento de lo que ocurre en Cuba y su devenir histórico desde hace muchos años pues me parece que es una batalla que la gente progresista tiene que dar. Que se sepa la verdad de Cuba, que se sepa por lo que pasa el cubano, por lo que trata de defender y conquistar el cubano, creo que es una cosa muy bonita. Cuba tiene muchas connotaciones sentimentales. Cuba es un lugar mítico en la mayoría de los españoles. Cuba tiene muchos trasfondos. Cuba ha servido también como ejemplo para determinadas épocas. Mi colaboración es simplemente corresponder al ejemplo de un pueblo, de una sociedad, a una alternativa política que me parece muy válida, sobre todo con lo que está cayendo y a tanto trato personal placentero como he tenido. Yo he estado en Cuba ya tres veces, acabo de llegar de allí hace diez días y he podido comprobar la realidad con todos los problemas que tiene evidentemente, la realidad de lo que allí ocurre y lo pongo en contraste con lo que los medios de comunicación españoles, tanto escritos como audiovisuales, manipulan esa información. A mí es un placer y un honor colaborar a defender la verdad de Cuba, un país que conocía pero que descubrí realmente después del asesinato de mi hermano, sobre todo por la calidez y el apoyo que siempre han dado a mi familia a la lucha. Defender los valores democráticos, la paz mundial y tantas otras causas que están hoy subvertidas por los poderes que intentan machacarnos, pues es una obligación para cualquier ciudadano medianamente consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!